Regresa Betty la Fea con una nueva serie. La plataforma Prime Video emitirá en 2024 una serie exclusiva que recupera la historia de la aclamada telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea, con Ana María Orozco como Betty y Jorge Enrique Abello como Armando en los mismos papeles protagonistas. Prime Video, que es también la casa de la telenovela original con 335 episodios, estrenará esta serie producida en colaboración con estudios RCN de Colombia en más de 240 países y territorios alrededor del mundo en 2024, según confirmaron en un comunicado. En la nueva serie, Beatriz Pinzón Solano, Betty, sigue casada con Armando Mendoza, reconstruye su relación con su hija adolescente Mila y trata de sobrellevar la crisis de la compañía familiar mientras se pregunta si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz. Dirigida por Mauricio Cruz Fortunato, la serie cuenta con Orozco y Abello como productores asociados y la supervisión de producción está a cargo de Andrés Posada y Ana María Londoño. Yo Soy Betty la Fea tenía una energía sana, con un enorme impacto que este personaje generó en los códigos de belleza convencional, que explica por qué se convirtió en una franquicia global con la que todas las mujeres se podían relacionar, dijo Francisco Morales, quien lidera el equipo de estrategia de contenidos y adquisiciones para Latinoamérica de Prime Video. Morales indicó que se trata de una colaboración con estudios RCN de Colombia para llevar la evolución de esta historia universalmente atractiva e inspiradora a los clientes de Prime Video a nivel mundial. El desarrollo y libreto de esta comedia dramática estuvieron a cargo de Marta Betoldi, César Betancourt, Valeria Gómez y Luis Carlos Ávila. Betty la Fea es la nueva producción de estudios RCN para Prime Video que nos hace sentir muy orgullosos, no solo porque será uno de los escenarios más importantes del mundo, sino también porque esta apuesta es la evolución de la telenovela más exitosa de Latinoamérica para distribución y un mercado digital, dijo Alexander Marín, vicepresidente de distribución de RCN. Yo soy Betty la Fea, considerada por Récord Guinness como la más exitosa telenovela en la historia, fue transmitida en alrededor de 180 países, doblada a 15 idiomas y ha sido adaptada hasta en 28 territorios, incluyendo India, Sudáfrica y Estados Unidos. Si desea conocer más noticias del mundo del entretenimiento, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa.